¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la sintonía, por estar con nosotros y porque sabemos claramente que usted nos elige para tomar conocimiento de lo que ocurre en su comuna, en la provincia y naturalmente en nuestra región de Valparaíso. Nosotros jugamos a local, somos localistas y también apostamos por la descentralización. Y de hecho estará con nosotros aquí en el estudio, déjeme adelantarle en la entrevista, Mario Fuentes, gobernador de la provincia de Petorca. Mire, vamos a hablar de dos temas, vamos a aprovechar al máximo ya que tan lejos viene el gobernador Mario Fuentes para hablar sobre el plan de desarrollo estratégico de Petorca. Eso es lo primero, pero lo segundo, que existe una posibilidad de ensapallar. Es posible que se defina el sillón alcaldicio con el lanzamiento de una moneda, es decir, cara o sello, porque hasta ahora están empatados los candidatos, el independiente y también quien representa a la nueva mayoría. Esos detalles los conversaremos entonces aquí en el estudio, las principales noticias en los títulos a continuación. Retroexcavadora provocó rotura de pavimento y maquinaria callo al socavón que hace algunos días ya estaba siendo monitoreado por el MOB en Santo Sosa. Empresa concesionaria de estacionamiento del estero de Viña del Mar decidió cerrar el lugar sin previo aviso comerciantes afectados. Entrevistas a trabajadores del hogar donde la menor falleció, más informes del servicio médico legal resultarían vitales para aclarar la muerte de la menor. Muy bien, conocemos entonces el detalle de las informaciones. Esta mañana en la bajada de Santos Sosa en Valparaíso una retroexcavadora con su conductor cayó, el conductor estaba adentro, bueno, provocando un gran socavón en el lugar, donde hace una semana ya se estaban realizando trabajo de reparación. Los operarios de los trabajos de reparación que se están realizando hace unos días en la avenida Santo Sosa de Valparaíso y quienes presenciaron este hecho se llevaron un tremendo susto durante esta jornada. Su colega Nelson Zamora, quien se encontraba operando la máquina retroexcavadora en la zona, cayó provocando un socavón de aproximadamente dos metros de profundidad. Fue lento la caída, pero al final se fue de un viaje y se fue al costado y se formó en el aguilón ahí. Los tuvimos que venir caminando y encuentro que algo, pero como es insólito algo, lo que pasó ahí, que hay un hoyo yo creo hasta allá de estar todo eso vacío, es algo pero terrible. Tal como se indicaba, el hecho se produjo debido a que la loza del pavimento cedió. Si bien ya se había previsto que la calzada no se encontraba en óptimas condiciones, ocasionando además un tremendo riesgo para la gran cantidad de vehículos, buses y camiones que circulan constantemente por este lugar, lamentablemente el operario de la máquina pesada recibió las consecuencias, registrando lesiones leves y un estado de shock inminente. La loza que estaba debajo del asfalto, porque hay una loza de hormigón, colapsó, que era justamente nuestro mayor temor, que esto pudiese incluso haber ocurrido con el tránsito, con algún bus, con alguna micro, y es por eso que se habían tomado las medidas preventivas los días anteriores, restringiendo el tránsito por esa pista. Lo preocupante de este suceso es que precisamente estamos a vísperas del fin de semana largo, donde se calcula que 35.000 vehículos ingresarán a la región a partir de este jueves, por lo que este hecho vial sin duda provocará problemas en el tránsito hacia Valparaíso. Por eso es tan importante que se puedan realizar oportunamente las faenas para lograr estabilizar el socavón que existe hoy día. El tránsito se encuentra cerrado hasta las 5 a.m. del viernes 28 de octubre, por lo que quienes están radicados en la ciudad puerto deberán utilizar las subidas de O'Higgins y Washington. Por su parte, para las personas que visiten la región, solo una vía que se dividirá en una dirección hacia Valparaíso y la otra para emprender rumbo a Santiago, estarán habilitadas para subir y bajar a partir de este viernes 28 de octubre. Por lo tanto, nuestra recomendación, insistimos en buscar las alternativas para poder llegar al plan de Valparaíso, y si no es necesario bajar a Valparaíso, por favor restrinja los viajes a lo mínimo. El tráfico que produjo este acontecimiento también mantuvo molestos a los conductores que se encontraban en el sector. Algunos dieron cuenta de la irresponsabilidad por parte de las autoridades. No rellenen, hagan las cosas como corresponde, rellenaron nomás, por eso que el agua se comió eso, y ahora 25 años después volvió a pasar. Por su parte, Nelson Zamora, operario que cayó al socavón con la máquina retroexcavadora, fue atendido por el personal de bomberos y el SAMU, y luego trasladado al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. La máquina retroexcavadora fue retirada del lugar, comenzando el relleno del socavón para la reconstrucción del camino. Sí, lo que se debe agradecer es primeramente que solo resultó accidentado el conductor de esta retroexcavadora, pero además, si usted no conoce el lugar, bueno, le contamos que hay un altísimo movimiento de vehículos, y en la mañana, atochamientos de verdad, de magnitud, con muchos estudiantes que bajan de distintos sectores hacia el plan de Valparaíso. Este jueves haría la inspección del estadio Sausalito, la previa al partido que enfrentará Everton y la Universidad de Chile, hecho que no pudo ocurrir debido al paro de los funcionarios públicos. Sin público de visita, más de 180 guardias y completo despliegue de 250 carabineros son parte de las medidas de seguridad en que se realizará el clásico entre Everton y la Universidad de Chile este domingo en el estadio Sausalito. Un aforo total de 12.000 hinchas es parte del plan de contingencia entre carabineros y la gobernación, donde la clásica inspección del recinto fue imposible debido al paro de funcionarios públicos. Para el partido el domingo al mediodía, se ha autorizado el partido con un aforo total del estadio de 12.000 personas, sin público de visita, 180 guardias de seguridad desplegadas en distintas fases a lo largo del partido. Además de eso, se ha establecido la necesidad de contar con 700 vallas, 67 validadores, 30 paletas detectoras de metales y un conjunto importante de medidas tendientes a mejorar las condiciones de seguridad al interior del estado. Para un público local, los socios y registrados en la base de datos de Everton y sin restricciones de estadio seguro, los asistentes deberán ingresar solo con su carnet de identidad como certificado válido. Las personas que compran entradas son las que están en los registros de la base de datos, esos registros además son cruzados con la autoridad, con estadios seguros, hay cruces de base de datos con la gente que manejan ellos de la Universidad de Chile y cualquier persona de la Universidad de Chile que esté en base de datos de la Universidad de Chile, el día domingo no va a poder ingresar al estadio. Extrema Seguridad es la premisa que se garantizará a los asistentes quienes podrán ingresar a partir de las 9 am de este domingo, recordando los sectores Andes y Laguna por el acceso principal al estadio y el sector Cerro por el acceso Padre Hurtado. Los 380 vallas con la finalidad pueden asegurar todos los espacios y toda la instalación y permitir de esa manera que el espectáculo se desarrolle de la mejor manera posible. Un sitio de seguridad que está por sobre los 250 graneros que van a cumplir funciones de orden y seguridad, de tránsito, fundamentalmente desde las boleterías del estadio Sausalito hasta los mil metros aproximadamente que establece la ley de violencia de los estadios. La mitad de las entradas ya se encuentran vendidas. Si usted quiere ser parte de este show deportivo, puede adquirirlas a través de internet, en el Boulevard Marina Arauco y en las boleterías del estadio hasta el día antes del partido. En Fiscalía de Viña del Mar se realizaron nuevas diligencias en el caso de la menor Isamar Díaz, quien falleciera en julio de 2014 en hogar sostenido por el CENAME. Las diligencias que en un comienzo dilucidaron la muerte de Isamar Díaz, la niña de dos años, que en la madrugada del pasado 6 de julio de 2014 murió causado un pario cardiorrespiratorio producto de una asfixia en el centro Noche de Paz, ubicado en Recreo Alto en Viña del Mar, hoy mantiene la incógnita de cuáles son las causas que encierran este caso. Desde los operativos de allanamiento que el fiscal nacional a cargo del CENAME, Marcos Emil Fork, realizó junto con la Policía de Investigaciones a fines de agosto de este año, hoy se suma lo que está realizando en conjunto al fiscal adjunto de Viña del Mar, Patricio Poblete, quien ha citado declarar en calidad de testigos a un número no especificado de personas que fueron parte de la vida de Isamar. Nosotros seguimos realizando declaraciones el día de hoy. Nuestra intención es poder determinar también claramente la causa de fallecimiento también de la menor ocurrido en el año 2014. Si esto no termina aquí, se van a seguir realizando diligencias y citaciones a lo largo del recurso de los próximos días. Independiente del primer informe emitido por el Servicio Médico Legal, aún faltan pericias por parte de este servicio como de la PDI, por lo que no descartó exhumar el cuerpo de la pequeña. Se han realizado diversas diligencias, particularmente por parte del Servicio Médico Legal y aún quedan diligencias pendientes por parte del Servicio Médico Legal para determinar la causa de muerte. Se la niña murió hace dos años, ¿por qué eso no ha concluido? Sí, porque efectivamente existen aún diligencias respecto a ella para poder determinar su causa de muerte y existen informes también tan atológicos que son pendientes y que se deben realizar y determinar que van a ser trascendentales para... ¿Qué es lo que contenía? ¿Qué es lo que decían? O sea, eso forma parte de la investigación, tampoco se los puedo señalar en este momento. El fiscal no ha citado a nadie de clara en calidad de imputado. Eso sí, no descartó que durante los próximos días se cita a funcionarios del servicio que en ese momento se encontraba realizando funciones en el centro. Un caso que, habiendo pasado dos años, aún no ha tenido un final esclarecedor ni menos indicio de las posibles causas que terminaron con la vida de Isamar Díaz. Incendio destruyó por completo domicilio en el sector de Forestal Alto. Las llamas se habrían comenzado a registrar en una habitación. Las llamas comenzaron a eso de las 16 horas de la tarde de este jueves al interior de este hogar en el sector de Forestal en Viña del Mar y en cosa de minutos consumieron toda la estructura. A pesar del riesgo de propagación que en un momento fue inminente, la ayuda de vecinos que son parte del cuerpo de bomberos impidió el avance de las llamas. Se trató de una casa, como ustedes pueden ver, está en su 100% destruido. Gracias a Dios los moradores no se encontraban en el lugar, así que están todos a salvo. Sí tenemos que lamentar la pérdida de un hogar y las casas aledañas sufrieron daños pequeños. Las causas, que aún son desconocidas, apuntan a una falla estructural, las que aún no son confirmadas. Para Alejandro, quien se encontraba al interior del hogar, todo pasó en cosa de segundos. Nosotros estábamos adentro de la vivienda cuando yo ya me estaba retirando y empezamos a sentir el olor a humo, el fuego, abrí la pieza de este lado y a mí la pierna me la agarró la bola de fuego y ya tuvimos que salir nomás. Ya tenía pescado una cama, sábana, un mueble, entonces ya no había nada que hacer, tiramos agua, pero no, tuvimos que arrancar. Para su dueño el hecho aún resulta inexplicable y de no ser por su sobrino, nunca hubiese sabido del siniestro. Mis sobrinos que viven conmigo me fueron a buscar al trabajo. Intentaron comunicarse conmigo, pero desafortunadamente no pudieron y llegaron hasta el lugar. ¿Usted cree que puede ser una falla estructural, eléctrica? Claro, sí. Tiene que haber un motivo de investigación, me imagino, y ahí van a ver qué pasa. Un trágico final para esta familia, que con el desconsuelo de no saber las causas del siniestro, deben observar su casa completamente consumida por las llamas. Bueno, vamos a la entrevista en estudio, vamos a aprovechar al máximo este tiempo. Ya lo dije al inicio de nuestra edición de noticias, Mario Fuentes, gobernador provincial de Petorca, y desde tan lejos viene el gobernador una vez cada cierto tiempo. Así es que, gobernador, gracias, doblemente gracias, debo decir. Lo primero por estar aquí con nosotros y lo segundo por... Usted estuvo casi como corresponsal de nuestro canal el día domingo, día de elecciones municipales, porque estuvo siempre dispuesto y presto a ayudarnos para transmitirnos lo que estaba ocurriendo en la provincia. Buenas tardes, Carlos. Pero encantados los gobernadores. Nos toca hacer muchas cosas, pero también incluimos ahora la de corresponsal. Y la hacemos con gusto, con agrado, porque nos permite comunicar e informar también a las personas. La situación de Zapallar, antes de ir con el Plan de Desarrollo Estratégico para Petorca, una iniciativa que tiene la intención al menos de proyectarse de aquí a 20 años y tal vez un poco más, y además es una iniciativa inédita y pionera en el país. Ya vamos a comentar por qué. 2.045 votos Gustavo Alessandri, 2.045 votos Carolina Letelier en Zapallar. No me diga que definitivamente se va a definir esto tal como lo revisábamos ahí, ¿se acuerda usted? Previo a... en este campeonato de la Copa América, entre... era... ya no recuerdo... Colombia creo que era, ¿no? Colombia y Uruguay creo que era, ¿no? Colombia y Uruguay creo que era, ¿sí? Que al momento de lanzar la moneda, ésta cae de pie. En el pasto. ¿No va a pasar lo mismo acá? Mire, es una situación naturalmente que no es usual, por lo que estuvimos averiguando ha ocurrido otras veces en el país, muy pocas veces, y esto está definido en la ley, fíjese. Está definido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, en el artículo 127, que habla en caso de empate. La elección de alcalde dice que el Tribunal Electoral Regional lo definirá mediante un sorteo de una audiencia pública. Ahora, perdón, antes, porque esa sería ya la conclusión... Claro. ...de todo este proceso, que increíble en todo caso, ¿ah? Que después de una campaña, de un tiempo de trabajo... ...de más esfuerzo, imagínese, de los comandos, de los candidatos, hay todo un trabajo importante, hay toda una expectativa de la ciudadanía. A mí, bueno, perdona que te haya interrumpido, Carlito, pero me parece impresentable esta regulación, que obviamente es una regulación muy antigua, que nadie la ha revisado, para decir, oye, cambiemos esto... Por último, podría ser al tejo, pero donde haya alguna habilidad mayor que la fuerza del viento, ¿no es cierto?, y la fuerza que se tenga para levantar la moneda. Y una situación inédita en la comuna de Zapallar, donde nunca un candidato antes de la concertación o idea de la nueva mayoría había alcanzado ni siquiera empatar una elección. Siempre perdían por 20 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que viene antes de lanzar la moneda? El Tribunal Electoral Regional está corriendo el plazo de impugnación de votos, la ley establece que el plazo es seis días, por lo tanto el plazo es el sábado, entendiendo que son días corridos. Hasta el sábado, los abogados de cualquiera de los dos comandos pueden presentar impugnaciones de votos para decir, mire, este me lo declararon nulo, pero en realidad marcaba Alessandri o en realidad marcaba Letelier. Si eso se hace y uno de los dos comandos logra ganar su tesis, naturalmente va a ser electo alcalde. ¿Y si eso no ocurre? Por un voto aunque sea. ¿Y si eso no ocurre? Si eso no ocurre, se pasa ya a la etapa final, que es la audiencia pública para el sorteo, que significa elegir al alcalde mediante un sorteo, dice la ley. Se ha entendido que es una moneda, pero es mediante un sorteo. Y esa ya sería la etapa final. No sé en qué era terminar esto, finalmente. A mí no me gusta la regulación del sorteo o de la moneda, pero lamentablemente estamos en un estado de derecho, ¿no es cierto? Y yo creo que nadie debería sustraerse a lo que establece la legislación. Eso sí, dar una lección y hacer el llamado, ¿no es cierto?, a nuestros parlamentarios de legislar un tema tan sencillo como este. Perdón, a los congresistas, porque este no es un parlamento, como metemos nosotros muchas veces, les cambiamos a los congresistas. Bueno, vamos inmediatamente a algo que nos tiene que importar muchísimo. Decía pionero, inédito, la verdad es que uno escucha un plan de desarrollo para las regiones. Nunca lo había escuchado yo para una provincia. Recuerdo, si hace mucho tiempo, que el intendente en aquel entonces, se me olvidó el intendente, porque lo habíamos conversado antes. Sí, sí, Guastavino. Luis Guastavino, él decía, el gobierno es una especie de posta. No importa quién venga después, hay que tomar el bastón y continuar. Exacto. Justamente eso queremos corregir. En los últimos años, pareciera ser que no hay políticas de Estado en los territorios. Y asume un gobernador y parte de cero. Tú vas a reuniones y te dicen, mire, esta reunión ya la tuvimos con el otro gobernador hace tres meses atrás y este tema ya lo estamos viendo. Primero, corregir eso. Primero, dejar una radiografía de lo que hemos hecho hasta ahora y de cómo visualizamos el futuro. Propuesta en distintos ejes. Y por otro lado, sin prejuicios que existen planes de desarrollo estratégico y regionales, en aras de la descentralización, tenemos que también tener planes de desarrollo que recojan la realidad de cada provincia, que es una realidad única. Y en particular las que están más alejadas de la capital regional. ¿Cuáles son los aspectos a considerar, los grandes temas? Primero, minería, agricultura, comercio y turismo, salud. Y en cada uno de esos aspectos, algunas propuestas. Primero, radiografía y algunas propuestas. En materia de agricultura, tenemos que hacer dos saltos en el futuro. Primero, reconversión agrícola, que ya se viene haciendo con la quinoa, pero hay que seguir profundizando aquello en términos de productos que no signifiquen mayor consumo de agua. Segundo, inyección tecnológica. Ya estamos viendo algo que se denomina agricultura de precisión. En términos sencillos, producir lo mismo con menos agua. Y para eso tecnología, ya que existe, por ejemplo, que te indiquen sensores a los celulares, que te indiquen cuánto regar y cuánto regar. Y la otra cosa, en materia de minería, necesitamos fortalecer la formación en el riesgo. Ya la formación en materia de mineral, sobre todo en pequeñas y medianas de minería, no tiene que ver con cómo extraer el mineral. Eso está ultra estudiado y ultra enseñado. Tenemos que profundizar, ¿no es cierto?, la formación de nuestros pequeños minerales en materia de riesgo. Estamos hablando de seguridad laboral. Seguridad laboral. De accidentabilidad. Exactamente. De disminuir. Exactamente, porque los pequeños y menos siempre están más sujetos a eso por un tema, ¿no es cierto?, de inversión. Y en materia de comercio y turismo, en provincias como la provincia de Petorca, a pesar de que los otros sectores productivos son más fuertes, ¿quién da más empleo en el sector comercio siempre? Claro. Tenemos que fortalecerlo. Y para eso nos hemos agregado el turismo, que ya iniciamos, usted lo sabe, una primera ruta turística, pero este es el inicio. Y por eso lo planteamos en el plan de desarrollo para ir profundizando esto y crear una gran ruta en la provincia, conectar con otras regiones, etc. Y en salud. Y en salud, importantísimo. Nosotros no tenemos hospitales de alta complejidad y dependemos del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que es el más concentrado en la región. Abarca cuatro provincias. Provincia de Petorca, de Quillota, de Margamarga y parte de la provincia del Paraíso. En cambio, por ejemplo, el Daconcahuarca solo dos provincias y tiene ya dos hospitales de alta complejidad. Es natural que todas nuestras atenciones se deriven al de Quillota y después al Gustavo Fricky y por lo tanto nos quedan resueltas. ¿Qué planteamos? Dos alternativas. O desconcentramos el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota creando uno Quillota-Petorca, acercando más a la salud hacia la provincia de Petorca y también Quillota. O nos adherimos al Servicio de Salud Aconcahuarca y una tercera vía es partir con un acuerdo para que nos atiendan a alguna especialidad en Aconcahuarca. Oiga, gobernador, se nos acaba el tiempo. La última consulta, ¿alguien podría decir que este fue trabajo solo del gobernador? No. ¿Quién le ayudó? No, no. Aquí trabajo en equipo. Pontificio de la Universidad Católica del Paraíso, mediante un convenio de colaboración que tenemos con ellos, con sus profesionales y también, por cierto, con los profesionales de la Gobernación. Yo quiero aprovechar de mencionar, lo está dirigiendo el proyecto, una gran profesional que es Roxana Betty, geógrafa de la Católica del Paraíso, en conjunto con Reinaldo Salinas, asistente social, una mirada científica y humanista, más los profesionales de la Gobernación. Gobernador, muchas gracias por habernos acompañado, se nos acaba el tiempo. Mucho éxito con este plan de desarrollo estratégico por 20 años más e incluso quizás... Quizás más, depende de lo que se demore en los proyectos. Y que, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir entonces en Zapallar, dentro de muy poco, a ver si se lanza la moneda y uno de los dos candidatos, Gustavo Alessandri o Carolina Letelier, se queda con la victoria. Esperemos que se haga justicia. Sí, eso debería ser. Gracias, gobernador, nuevamente. Mario Fuente, gobernador provincial de Petorca, ha estado con ustedes aquí en nuestra entrevista en estudio. De la noche a la mañana, fíjese, y sin previo aviso, concesionario de estacionamiento del estero cerró imprevistamente el lugar. Este episodio tiene descontentos a comerciantes y, por supuesto, también a conductores. ¿A usted ocupaba mucho ese estacionamiento? Sí, ocupaba harto, harto estacionamiento. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora qué es lo que hace? ¿No sabe qué hacer? No sé qué hacer ahora. Así como él, fueron varios los conductores que se encontraron que el estacionamiento en el estero Marga Marga, que estaba destinado para quienes visitaban el comercio local, estaba completamente cerrado. Un hecho que aseguran inexplicable, que hasta ahora no ha tenido ni causa ni solución. Ante ayer, perdón, empezaron a colocar una reja y cerraron el estacionamiento. Este sector está cerrado. Y nadie dijo nada, no dejaron ni un letrero, no han dado ninguna información. Justo coincidió con los paros. Hemos estado con algunos problemas como para poder hacer averiguaciones. Estamos esperando que la municipalidad el miércoles abra para ir a hacer las consultas de la municipalidad. En un comienzo bastaba con tener una boleta de cualquier local comercial para acceder al beneficio de las dos horas de estacionamiento gratis. Algo que cambió luego de una licitación, en la que la empresa cambió las condiciones. Entonces era necesaria una sola boleta de mínimo 5.000 pesos para acceder a solo una hora de estacionamiento gratis. Algo que comenzó a generar problemas entre quienes ocupaban este espacio y la empresa. Ahora, los comerciantes lamentan un hecho que ha generado que la clientela disminuye en el sector. Piden la boleta, a pesar de que uno se las da siempre, las personas también las piden porque precisamente les es conveniente para poder estacionarse ahí y poder rebajar o no pagar el estacionamiento. Va a haber menos personas que puedan acceder con mayor facilidad a este sector comercial. Claramente influye porque había harta gente que estacionaba su auto ahí y venía, almorzaba acá y después con la boleta la presentaba allá y era gratis. Pero lamentable, lamentable lo que ocurrió. La gente que estaba acostumbrada a venir a comprar al comercio se estacionaba ahí en el estero, hacía sus compras y estaba a sus dos horas y dejaba su propina y se iba. Ahora ha bajado un poco la afluencia de público porque no hay donde estacionarse. Están todos los estacionamientos llenos. Hay disponibilidad de estacionamiento con parquímetro pero están todos llenos. Deberá pasar todo el fin de semana largo para que recién el próximo miércoles puedan acudir a la municipalidad a exigir la explicación a un sorpresivo cierre que temen haga bajar sus ventas. Muestra gastronómica de alumnos en situación de discapacidad marca proceso de cierre y traspaso a la municipalidad de Colegio Nuevo Horizonte. Se transformó en una actividad tradicional para el establecimiento pero que este año está marcado por el traspaso de sostenedor que tendrá el Colegio Especial Horizonte de San Felipe, el que pasará a dependencia municipal. Es así como el octavo encuentro gastronómico que realiza esta escuela no solo mostró el trabajo que se desarrolla con los alumnos con capacidades diferentes, quienes son capaces de aprender un oficio que les permite insertarse laboral y socialmente, sino que también de una suerte de despedida. Un punto relevante que tiene este encuentro es la participación de las empresas locales, sobre todo porque permite consolidar la posibilidad de inserción de los jóvenes. Fíjate que después de que nos empezaron a colaborar las empresas y hacerse parte de este evento, mejoró significativamente la inclusión de ellos para efectos de prácticas laborales, de convenios de aprendizaje. Estamos súper felices porque tenemos tanta gente en el colegio, a veces la gente tiene hasta un poquito de cosas, pasar por el colegio, los niños me lo han dicho. Entonces, no, estamos súper felices. Hasta ahora se mantiene la intención de la municipalidad de asumir la administración de este recinto, pero no se han definido los mecanismos bajo los cuales funcionará a partir del 2017. Son 14 años acá y bueno, tenemos claro que como colegio Horizonte, como tal, con esta administración se termina y no tenemos claro qué vamos a hacer. Tenemos un contrato con la sociedad educacional Nuevo Horizonte, nosotros, así que en las manos de quien quiere el colegio, esperamos, tal como lo dije en el discurso, que se puedan mantener los sellos institucionales, la cultura y la esencia de la escuela y ojalá mejorarlo. De una excelente trayectoria, un colegio con excelencia académica, el cual cerraba su puerta y nosotros pedimos continuar, continuar porque la inclusión para nosotros es lo más importante. La educadora finalmente reiteró que el objetivo final es conseguir que este establecimiento siga operando para entregarles un espacio a los niños y jóvenes con capacidades diferentes de la comuna. Continuamos en San Felipe para contarles que presentar un anteproyecto del futuro parque urbano. Obras serían levantadas en terrenos de la escuela agrícola. En la última sesión del Consejo Municipal fue presentado el anteproyecto del parque urbano que pretende construirse en la comuna de San Felipe. Obra que se levantará en un terreno de 8 de las 48 hectáreas que ocupa la actualidad de la escuela agrícola y que pertenece a bienes nacionales. En la mencionada sesión estuvo presente el director de ese establecimiento, Carlos Dazo, quien explicó que esta propuesta debe ser consensuada con la comunidad educativa de la escuela agrícola y con los vecinos. Básicamente lo que se busca es la creación de un gran parque urbano con el desprecimiento y recreación, sectores para el deporte y suplir el déficit de áreas verdes que existen en la comuna. Que sería la infraestructura de una pista de recortan, de una pista atlética para la realización de las diversas actividades deportivas, de atletismo y también algunos espacios como podría ser voleibol playa, generación de biciclos, mountain bike para los que les interesa ese tipo de actividad. Y otro espacio bastante grande donde hemos establecido un campo de Marte como se le denomina una esplanada que es multiuso. Debido al impacto que este proyecto tendrá para el funcionamiento de la escuela agrícola, una de las ideas que se planteó fue poder incluir algún tipo de infraestructura destinada a los alumnos del establecimiento. También generar infraestructura que les sirva a ellos para su escuela, para la pedagogía que ellos generan allí, para su malla curricular y por eso hemos establecido viveros, huertos familiares, donde ellos puedan realizar sus prácticas o su actividad diaria como colegio. El proceso ahora continúa con una etapa de análisis del anteproyecto que involucra a las autoridades de la comuna, de la escuela y del consejo municipal con el objetivo de lograr una iniciativa consensuada con la comunidad. Y para este fin de semana largo tenemos una excelente propuesta turística, queda en promedio algo así como dos horas de Viña del Mar, le contamos ahora. Naturaleza, desconexión y aire limpio son algunas de las garantías que ofrece esta alternativa para el fin de semana largo a los amantes de la montaña y que está a solo dos horas de Viña del Mar. El Hotel San Francisco Lot, un escape de la rutina de la ciudad, donde el campo, la montaña y la tranquilidad brindan un escenario ideal para disfrutar. Entretenido, súper tranquilo, sobre todo harta naturaleza y tranquilidad que es un poco lo que uno busca cuando se arranca Santiago. Entonces realmente que lo recomendamos, el lugar es maravilloso, es para estar en familia y es rico el lugar. Aquí la gente se preocupa de que la gente se conozca, ayer estuvimos en un fogón en la noche, compartimos con otra gente de aquí, del lugar, entonces en realidad que es muy agradable. Ubicado en la provincia de Los Andes, en la comuna de San Esteban, cuenta con un entorno ideal para dejar el celular en la habitación y compartir en familia cualquiera de las actividades que ofrece, como trekking, cabalgatas, cocina al aire libre, entre otras. Vale la pena porque el entorno acá es maravilloso, dan ganas de subir los cerros. Por supuesto que el disfrute no es solo para los adultos, pensando en los más pequeños, una granja educativa, con diversas faunas como emu y avestruces, los que en un recorrido los niños pueden apreciar y alimentar. Hay hartas cosas y actividades que hacer con los niños, donde uno puede estar con ellos cerca, es bastante seguro el lugar también, tenemos una bubuita muy chiquitita también, así que nos ha parecido agradable el lugar. Recorridos por la fauna del sector, cielos azules y una experiencia distinta es la opción para quienes quieren dejar la playa solo para el verano. Si usted es una de ellas, véalo con sus propios ojos. Muy bien, ya comenzamos a concluir la edición central de noticias. Permítame antes poder recordarle que en www.quintavision.cl usted puede encontrar toda nuestra programación que incluye, por supuesto, las noticias actualizadas de la región. ¿Qué puede hacer además? Revisar capítulos anteriores o bien utilizar nuestra señal online para ver nuestra programación. Pero si usted gusta de informarse, de enterarse de lo que ocurre a través de Facebook, bueno, allí también puede hacerlo. Dele un like, un me gusta a nuestro fanpage, Quintavision Televisión. ¿Qué es lo que puede hacer? Compartir, comentar las noticias de su interés o bien contactarse con nuestro departamento de prensa. Recuerde entonces, fanpage Quintavision Televisión. Estamos concluyendo ya la edición central de noticias de nuestro canal. Soy Carlos Jara, agradezco la sintonía que ustedes nos entregan. Les invito a quedarse en la sintonía. Ah, y por supuesto, a propósito del tiempo, ya viene el informe y también los indicadores económicos. Hasta una nueva edición. Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, hemos presentado Quintavision Noticias.